Las noticias del día se separó, Marina Calabró, ya que estábamos hablando de los bailarines. Hoy Lucic dio la primicia en su cuenta de Twitter, que Marina se separó. Yo obviamente, como soy amigo de Marina hace mucho tiempo, conocía la noticia. De hecho, cuando la invité en julio al Martín Fierro, sabía que no la estaba pasando bien. Y le dije, che, vamos a la fiesta, bla, 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 bla. Marina se separó a principios de junio. Y cuento también este detalle, porque cuando uno quiere tener vida privada y no exponer determinadas cosas, con la exposición que tiene Marina, que trabaja en el programa Más Escuchado de Radio, en un canal súper exitoso de noticias, uno puede mantener su intimidad en las cuatro paredes y se acaba toda esa fantasía de que los periodistas andan persiguiendo a los famosos y todos los escándalos. Marina se separó en junio. Su pareja hace 10 años es Martín Albrecht, gerente comercial del canal. Por lo que yo vengo charlando hace tiempo con ella, se separaron en buenos términos. Desgaste es lo que dicen los dos. De hecho, bueno, ya había muchas pistas. Marina fue sola al Martín Fierro. Después se fue con la hija sola a París. Se fue a Miami. Y él a Barcelona. También se fue con un hijo y se fue a Miami a otro viaje. Bueno, eran todos indicios que en las redes por ahí iban apareciendo. Lo que pasa es que ella lo desmentía. Ella decía que no porque no estaba preparada todavía. No lo quería contar. Pero justamente quiero agregar algo de eso para que vean cómo nos manejamos. Cuando a veces, viste, Carmen o hablan boludeces nuestras. Nosotros con Ángel nos enteramos hace un tiempo. ¿Cómo iba a matar al padre de mi hijo? Dice Carmen. Sigue hablándome acá. Me llegó el chisme por el canal. Me llegó, voy, se lo cuento a Ángel. No se lo quería preguntar porque viste que a veces a alguien que es tipo que la conoce, le dice que está separada, pero ahí dice, no, ¿por qué lo decís? ¿Que te enteraste? Yo a mí se me dicen una separación. Claro. Me dicen, no lo cuentes. Claro. No lo cuentes ahí. Ángel en su momento que lo pregunta, ella se lo niega y ella venía en crisis. Y lo cierto es que casi todo el mundo que la rodea sabía que algo pasaba porque venía diciendo, pero realmente lo blanqueó esta semana y desde junio que está separada. Y hoy pasó una cosa espantosa. Yo nunca le quise preguntar. Estoy viniendo para el canal, leo un tuit de Rodrigo Lusich, donde amorosamente cuenta, hoy le quiero mandar un beso grande a mi gran amiga. Son amigos hace 20 años. Sí, muy amigos. Y Marina, Marina lo quiere mucho. O Payares también. Sí. Sí, los tres. Y pasó una cosa espantosa. Entonces, cuando leo el tuit de que Marina Calabró se separó en buenos términos después de 10 años de relación, te quiero mucho amiga, automáticamente la llamó a Marina. En un mar de lágrimas me atiende. Marina estaba llorando. No sabés de qué manera. Nunca en la vida me lloró. Mirá que es dura, Marina. El padre, cosas duras, la hermana, el caso Fariña. Entonces, yo pensé que estaba angustiada por la separación. Sí. Entonces, la quería escuchar. No. Me dice, vos podés creer lo que me hizo Rodrigo. Esto fue así. ¿Qué le hizo? Le bailó. Como Ángel también se entera totalmente de la separación, hoy Marina habla con Ángel, lo autoriza a contarlo. Sí. Y Ángel hoy iba a contar, no sé si es una premisa contar que una amiga está separada, es contar una información, que no es una premisa. No, pero te quiero decir que una amiga... No, a ver, yo te cuento mi parte. Yo me crucé a alguien acá en el canal, voy a decir a quién, y me comentó la separación de Marina y Martín. Entonces le digo a Marina, che, ya está circulando en América fuerte. Claro. Acá es un corredero de chisme todo el día. Claro, claro. Obvio, obvio. Trabajá todos los días acá, bueno. Pero comenta, lo dice. No sé, a quién se lo comentó. Bueno, alguien me dijo, le digo, mira, a Marina que se está filtrando, me dijo, bueno, contalo. Me dijo, no sé, yo estaba, cuando terminé de grabar Mirta, serían cinco y pico. Bueno, entonces, vuelvo, cuando veo el tuit y la llamo, lloraba, claro. ¿Y por qué lloraba? Marina, que es muy buena persona. Llora mucho por amor. No, 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 no estaba llorando por amor. No, no, bueno, pero igual ella llora mucho por amor. Habla con Rodrigo y le dice, como esa amiga, y ella se sintió en la obligación de decirle... Ah, o sea, que es la traición, ¿no? Claro, se sintió en la obligación de decirle, mira, amigo, vos ya sabés que estoy separada, y no sé qué, Ángel lo va a contar esta noche en LAMP, como para que él no lo encontrara de sopetón, porque ella no le había terminado de blanquear totalmente la separación. Sí, a mí me pasó exactamente lo que... Automáticamente cortó con ella, sin autorización de ella, lo tuiteó. O sea, prefirió cagar a una amistad de 20 años para cagarle la información, la data, el enigmático o la primicia a un tipo como Ángel, que iba a hacer 10 minutos de rating en un programa. Realmente me pareció de una bajeza, posta lo digo, real, y por eso lo quiero contar. Ah, por eso está angustiada Marina, por la tradición de Rodrigo. Te lo juro, me dijo... Ustedes trabajaron juntos con la amiga. ¿A qué hora fue? Ella lo defiende a capa y espada. No, yo con ella hablé de 7 y media. Sí, porque yo con Marina estuve en el... Revisá tu vida, Marina Calablor, revisá tus amigos también. No, pero me pareció un error. Y se lo pregunté, porque estaba el rumor, salía, y ella me dijo que no, que yo hoy me dijo, Ángel lo va a decir hoy, te pido disculpas que siempre lo querés. Pero vos decís porque Rodrigo se enteró que yo lo iba a contar. A ver, de la misma manera que la llamó a ella, que dijo, vos sos mi amiga, en su momento te lo negué, hoy Ángel va a decir la primicia. Tan presente me tiene, tan obsesionada. A ver, también me llamó a mí y me dijo, Yanni, yo te quiero mucho, no quiero que te enteres por Ángel de la separación, somos amigas, hoy Ángel va a contar mi separación. Y me contó todo el trayecto de la separación. Pasa eso a las 6 y cuarto. Pero Rodrigo, ¿qué le contestó cuando habló? Ay, no, yo no me di cuenta, lo entendí mal, vos sabés que te quiero, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero sí baila, no da primicia. Y la verdad que me parecía una putada que un amigo, porque aparte como me decía Marina, que me pida permiso para tuitearlo, si le estoy contando que se lo di a Ángel. Hay pocas cosas peores que la traición de un amigo. Horrible, 20 años de amigas por un tuit. Es una pareja, los amigos son para siempre. 5 y media me llamó y me contó. Bueno. A mí también me contó. Así la hizo a todos sus amigos. Ah, estuvo con el teléfono loco. No, a mí me dijo lo mismo que esa mina, no quería que me sorprendiera el aire. Está bien, es buena mina, porque tiene buenos... Yo la adoro a Marina, que aparte somos amigas. Pero vos no lo tuiteaste. No, jamás lo tuitearía y jamás lo contaría.